Hoy quisiera escucharte a pesar de los años como has estado en la vida sin mi es muy extraño y te juro siento morir me ha quemado el silencio por querer preguntarlo si acaso encontraste una ilusión yo no he podido olvidarte quiero llorar como quisiera abrazarte de nuevo y decir que te quiero como lo hice siempre que comprendieras que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme déjame hablarte, ven quiero amarte dame tus besos como el primer día que muy dura la vida, que me mata tu olvido quítame esta agonía, hoy Dios vuelve conmigo ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad y que me quieres igual que ayer yo no quisiera sin ti mundo ni destino ni un camino lleno de rosas si no estás tú que no quisiera sin ti mundo ni destino que no quisiera sin ti mundo ni destino ni un camino lleno de rosas si no estás tú ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad y que me quieres igual que ayer, igual que ayer y que me quieres a lo lejos deseaba devolverme a los años donde hicimos nuestra historia de amor fueron eternos los días por el dolor nunca quise alejarme, fue muy duro el destino que me obligó a sufrir diciendo adiós pero tu imagen guardaba mi corazón si comprendieras, de seguro quisieras devolver el tiempo voy a amarnos de nuevo y al desnudarnos las caricias, los besos, borrar el pasado de mi despedida vuelves a ser mía, te lo suplico dame tus besos, que me mata tu olvido quítame esta agonía, por Dios vuelve conmigo ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad, la soledad y que me quieres igual que ayer yo no quisiera sin ti mundo ni destino ni un camino lleno de rosas si no estás tú que no quisiera sin ti mundo ni destino ni un camino lleno de rosas si no estás tú ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad y que me quieres igual que ayer ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad y que me quieres igual que ayer ven y dime que me puedes amar quiero abrazarte, besar tu piel, ven que me consume la soledad